Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, confirma que 15 carreras ya perdieron el tercer periodo. Es una lástima realmente que estos grupos intransigentes que hay en la universidad y radicales no valoren la pérdida que están haciendo sus compañeros. Comisión Depuradora de la Policía cancela a 43 subcomisarios y suspende a 6. Comisión de Depuración insta a Secretaría de Seguridad cancelar de inmediato a los seis policías acusados en Estados Unidos. Con importantes acuerdos de beneficio regional concluye 47 Asamblea del SICA en Roatán. Y es que la buena noticia vino tras el reintegro del sistema de integración centroamericana por parte de Costa Rica. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Este es su noticiero.